Amo vivir, amo gozar, cuidar mi vida, la 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 la, amo vivir, amo gozar, cuidar mi vida, la 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 la. A veces llegan tormentas, para bajar con tu estima, te sientes mal y lo notas, y piensas que no hay salida. Y para qué llorar, para qué sufrir sin la salud, es importante, y para qué llorar, para qué, si puedes ser feliz, es fascinante, la 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 la. Amo vivir, amo gozar, cuidar mi vida, la 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 la, amo vivir, amo gozar, cuidar mi vida, la 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 la. Amo vivir, amo gozar, cuidar mi vida, la 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 la. Amo vivir, amo gozar, cuidar mi vida, la 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 la.